Hola, muy buenas, bienvenidos a Academy otra vez más y hoy entramos pues por decirlo de alguna manera en el primer capítulo o episodio dedicado a Automator. ¿Qué es Automator? Pues es una forma de aprovechar nuestro Mac a fondo y hacer pues cosas que denominamos frikis, por ejemplo, pues que nos llegue un mail con un texto en concreto o de una persona en concreto, perdón, en concreto o con unos archivos adjuntos en concreto y que una vez que se detecte esos en concretos, ¿vale? Pues que hagamos algo sobre ello, pues por ejemplo, pues que se traslade a una carpeta que está en Dropbox y que a su vez, pues se copie en no sé dónde más y que a su vez, vete a saber. Bueno, podemos encadenar un montón de acciones para conseguir algo. Más de uno ya lo habrá escuchado, incluso habéis abierto seguro la aplicación y os encontráis ahí, pues hombre, una estructura que en términos de usuario de VoiceOver, pues nos puede costar un poquito el familiarizarnos con ella. Pero hoy lo vamos a intentar llevar, ¿vale? Al lado masculinario, valga esta comparativa que vamos a hacer con la de la pizza. Hoy vamos a hacer pizza con Automator. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, no es ninguna locura, no es que este podcast esté patrocinado por alguna pizzería en concreto, pero ha sido Dani, mi compañera, que me dice, explícalo cómo la pizza, y tiene toda la razón. Vamos a ello. Una pizza se compone de una masa, ¿vale? La masa es la base luego que va a quedar para la pizza. Pues esto es lo que vamos a originar en Automator. Voy a cerrarlo, porque lo tenía aquí abierto. No guardar botón. No guardar. Cancelar. No guardar. No guardar. Bueno, entonces, cuando abrimos Automator nos encontramos el navegador de archivos. Vamos. Vamos a cerrar esto también. No guardar. No guardar. Aquí. Entonces, nuevo. Nuevo. Seleccione un tipo para el documento. Y vamos a empezar con la masa. Justo, ya la estamos aquí amasando. Y en este instante nos vamos a poner en una superficie para estirar la masa y hacer la base. Flujo de trabajo. Imagen. Selector de tipo de flujo de trabajo. Grid on items. En este grid vamos a elegir el flujo de trabajo. Hay unos cuantos. Botón 1 de 8. Tenemos 8 flujos de trabajo. Aplicación. Botón 2 de 8. Servicio. Botón 3 de 8. Módulo de impresión. Botón 4 de 8. He interactuado con el grid y voy con flecha derecha o como ya queréis navegar. Acción de carpeta. Botón alarma de calendario. Módulo captura de imagen. Comando de dictado. Botón. Comando de dictado. Y ya está. Correcto. Ahora, cada uno de ellos tiene una descripción a su derecha. Por ejemplo, vamos a elegir... Acción de carpeta. Botón 5 de jardín. Acción de texto. Las acciones de carpeta son flujos de trabajo que se adjuntan a una carpeta en el Finder. Al añadir ítems a la carpeta se ejecuta el flujo de trabajo que los utiliza como datos de entrada. Muy bien. O sea, es una carpeta que va a estar ahora como monitorizada haciendo algo. Bueno. Hoy vamos a construir una pizza sencilla. Vamos a poner poquitos ingredientes para que nos sepa rico, bien. Y el próximo día ya nos vamos a atrever a hacerla un poquito más compleja. Vamos a ello. Elegimos la acción de carpeta. La seleccionamos. Y veis que aquí a la izquierda tenemos una barra de herramientas. Acciones. Las variables. Que puede tener variables toda la acción. El nombre. Quedaros con esta parte. Sin título 4. En mi caso, porque hay más por ahí programados sin título. Seguro de pruebas que he hecho y tal. Tengo que borrar. Y entonces, esta es otra cosa que tenemos que quedarnos con ella. Aquí vamos a interactuar bastantes veces. Ya os aviso. Y es el registro de las acciones. Y aquí tenemos nuevo grupo. Nuevo grupo inteligente. Editar grupo. Eliminar grupos. Eliminar grupos. Y son los grupos de flujos de trabajo. Descripción. Botón. Registro. Seleccionado. Variables. Vale. Estos son ya temas más avanzados que en los siguientes episodios los iremos explicando. Variables. Vamos a empezar. Vamos a hacer uno simple. ¿Qué queremos construir? Pues, por ejemplo, queremos que cada vez que se deje una... Vamos a ver... Mira, vamos a hacer algo muy chulo para papis. Imaginaros que tenéis un ordenador, dos, tres ordenadores en red, ¿vale? Pongamos que los tres son Mac, ya, para que quede más chulo. Y uno de ellos es el de vuestro niño. Y le tenéis dicho que los deberes, cada vez que eso, que los quieres corregir tú antes de mandárselos al profe, por ejemplo. ¿Vale? Bueno. Entonces, yo qué sé. Vamos a complicar más la cosa. Tengamos en cuenta que tu trabajo acaba, por desgracia, a las 10 de la noche. Pero quieres participar de las tareas de tu hijo. Entonces, vamos a hacer en el ordenador de nuestro hijo, con Automator, una tarea parecida a esta. Vamos a ello. Variables. Acciones. Seleccionado. Casi. Barra de herramientas. Variables. Variables. Vertical. Sin título 4. Ah, sin título 4, en este caso. Recibe los archivos y carpetas que se añaden a. Recibe los archivos y carpetas que se añaden a. Carpeta. Me. Y vamos a poner deberes de David, por ejemplo. Otro elipse. O de Marta, lo que queramos. ¿Vale? Cerrando menú. Atrás. Ocultar. Barra lateral. Cáncer. Carpeta. Área de desplazamiento. Barra lateral. Área de. Diz. Para proyect. Nombre. Vale, entonces voy a crear aquí una. Fecha de modeja. Carpeta nueva. Botón. Una carpeta nueva. Carpeta nueva. Carpeta. Nombre de la carpeta nueva. Carpeta. Nombre de carpeta sin título. Contenidos. Vamos, por ejemplo. Pulsar carpeta nueva. Botón. Deberes. Deberes. Marta. ¿Vale? Por ejemplo. Marta. Cancelar. Crear. Crear. Botón. Pulsar. Crear. Seleccionar. Por omisión. Cancelar. Cancelar. Seleccionar. Por omisión. Botón. Y la selecciono. Ahora sin. Vamos a verificar. Deberes. Marta. Botón. Recibe los archivos y carpeta. Deberes. Marta. Deberes. Marta. ¿Vale? Bueno. Pues entonces ahora. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué quiero que haga esta carpeta? Cada vez que mi hija Marta. Tire ahí un control o un documento que tenga que revisarle. Bueno. Pues entonces. Dejar de interactuar con síntesis. Debemos de dejar de interactuar. Vista dividida de descripción de acciones. Y nos vamos a la derecha. A división. Vista dividida de. A vista dividida de. No sé cuánto. Mira que lo oigo. Vista dividida de biblioteca de acciones. De biblioteca de acciones. Interactuamos. Ya es que es bien tarde. Son las 11 de la noche. Biblioteca de acciones. Habla. Y en esta biblioteca de acciones. Pues tenemos un montón de acciones. Claro. Cómo no. Archivos y carpetas. Calendario. Contactos. Desarrolladores. Fotos. Internet. Mail. Música. PDFs. Sistema. Y aquí vamos a elegir cosas. Estas son las generales. Como las categorías grandes. Fotos. Desarrolladores. Contactos. Calendario. Archivos y carpetas. Archivos y carpetas. Vale. Aquí. Dejamos de interactuar. Vamos a la derecha. Vértica. Acciones. Tabla. Y en las acciones. Elegimos. Obtener contenido de la carpeta. Obtener contenido de la carpeta. Le damos Enter. Obtener contenido de la carpeta. Acción. 3 de 3. Ya la tenemos. Dejar de interactuar. Dejamos de interactuar. Hasta el final. Sin título 4 workflow. Flujo de trabajo. Y aquí ya tenemos. Recibe los archivos. Recibo los archivos. Recibo los archivos. Deberes Marta. Obtener contenido de la carpeta. Acción. 3 de 3. Y aquí está la acción. Obtener contenido. Obtener contenido. Obtener contenido. Eliminar. Repetir en cada subcarpeta encontrada. No seleccionada. Pues, por ejemplo, sí. Porque imaginaros que hace una nueva actividad y la tiene que meter en una carpeta. Pues decimos que sí. Eliminar. O sea, sería dentro de esta carpeta una subcarpeta. Obtener contenido de la carpeta. Eliminar. Botón. Este botón eliminar nos serviría para quitar esta porción de pizza. Bueno, no es porción. Disculpad. Esto sería este ingrediente en concreto. Ya tenemos dos ingredientes. Tenemos la ruta de la carpeta y la acción sobre la carpeta. Dejar de interactuar. Obtener contenido de la carpeta. Vale, pues nos venimos otra vez aquí a la vista famosa. Interactuar con vista horizontal de visor. A la biblioteca. Y volvemos ahora a localizar. Calendario. Contactos. Desarrolladores. Por ejemplo, mail. Vale. Dejamos de interactuar. Dejar de horizontal de área de desplazamiento. Y, y, y. Horizontal. Vista dividida de biblioteca de acción. Horizontal. Área de desplazamiento de imagen. Esta acción adjunta archivos a un mensaje de mail. Requiere. Esta acción. Dejar de horizontal. Vista dividida de biblioteca. Aquí, perdonad, porque me he ido. Aquí. En las acciones otra vez. Interactuar con. Buscar ítems de mail. Añadir archivos adjuntos al mensaje en primer plano. Añadir archivos adjuntos al mensaje en primer plano. Añadir. Buscar ítems. Descargar correo nuevo. Enviar felicitaciones. Enviar mensajes. Filtrar ítems. Mensaje de correo para grupo. Mostrar mensajes. Vale. Pues, por ejemplo. Añadir. Archivos adjuntos al mensaje en primer plano. Aquí. Al primer plano. Aquí. Pum. Sin título 4 workflow. Flujo de trabajo único. Le da otra vez Enter. Vertic nombre. Campo de. Variación. Vertical. Sin título 4 workflow. Interactuar. Añadir archivos adjuntos. Interactuar. Añadir. Añadir. Eliminar. Imagen. Resultados. No seleccionada. Opciones. Opciones. Result. Imagen. Eliminar. Botón. Imagen. Resultados. No seleccionada. Casi. Eliminar. Botón. Añadir archivos adjuntos al mensaje en primer plano. Vale. Aquí ya nos lo va a agregar el adjunto. Pero podemos hacer otra cosa. Incluso. Podemos eliminar esto. Y algo más simple. Que no nos envíe el adjunto. Pero que me llegue a mí una notificación a mi mail al trabajo. Por ejemplo. Y el adjunto se queda en la carpeta de Dropbox. Que yo tengo con ella. Vale. Yo ahora la carpeta de Marta la he dejado ahí en el Dropbox. Y por ejemplo. Esta acción ya me sobraría. En este caso. Este ingrediente lo quito. Eliminar. Imagen. Resultados. Imagen. Eliminar. Le doy a eliminar. No lo quiero. Obtener contenido de la carpeta. Acción. 13. ¿Veis? Entonces vuelvo otra vez. Vista dividida de descripción de acciones. Dividir grupo. Aquí. Horizont. Registro. Vacía. Horizont. Vista dividida. Horizont. Área de desplazamiento. Horizont. Vista dividida de biblioteca de acciones. Dividir grupo. Interacto. Vértica. Acciones. Tabla. Y otra vez en las tablas. A la tabla me voy. Buscar ítems de mail. Descargar correo. Enviar felicitaciones. Enviar mensajes salientes. Enviar mensajes salientes. Filtrar ítems de correo. Mostrar mensajes. Nuevo ítem de recorde. Nuevo mensaje de correo. Obtener archivos. Obtener los ítems de mail. Obtener los ítems de mail. Obtener los ítems. Vale. Entonces vamos a buscar que me envíe un mail. Nuevo ítem de recorde. Buscar ítems de mail. Añadir archivos adjunto. Añadir archivos. Enviar felicitaciones de cumpleaños. Enviar mensajes salientes. Enviar mensajes salientes. Aquí. Poing. Por ejemplo. Filtrar ítems de mail. Enviar mensajes salientes. Deja. Vértica. Biblioteca de acciones. Tabla. Interacto. Música. Mail. Internet. Mail. Deja. Biblioteca de... Deja. Vista dividida. Deja. Sin título. 4 workflow. Flujo. Inter. Enviar mensajes salientes. Inter. Enviar. Enviar. Eliminar. Imagen. Resultados. No ser. Opciones. No ser. Opciones. Resulta. Aquí lo tenemos. El botón. Enviar. Y ahora tenemos que decirle que nos... Deja. Enviar mensajes. Que tenemos... Se tiene que conectar con mail. Interacto. Horizontal. Vista dividida de... Interacto. Biblioteca de acciones. A la misma biblioteca de acciones. Música. PDF. Sistema. Texto. Tipos de letra. Utilidad de... Texto. PDF. Mail. Deja. Vertica. Acciones. Tabla. Enviar mensajes salientes. Filtrar ítems de mail. Mensaje de correo para grupo. Mostrar mensajes de correo. Nuevo ítem de recordatorios. Nuevo mensaje de correo. Aquí le damos. Ya le he dado con el Enter. Mail se ha ejecutado en segundo plano. Y ya me lo... Obtener archivos adjuntos de mensajes. Ya se abrió mail. Ya está el pendiente. Vertical de nombre. Campo de texto de... Vertical. Sin título 4. ¿Veis? Otra vez sin título 4. Nuevo mensaje de correo. Acción. 5 de 5. Nuevo... Interacto. Ya tengo 5 ingredientes. Nuevo... Terminar para... Juan López. Juan Arroba López.com. Que me lo mande a mí. Por ejemplo... Josep.gr. Vale. Vamos a poner, por ejemplo... Que me lo envíe aquí. Vende. ¿Vale? Vendedor comercial. Alas... Vale. Gmail.com. Seleccionar destinatarios. Votar. C. C. Asunto. Asunto. Editar texto. El asunto. Papi. Papi. Espacio. Ya tienes... Tienes... Las tareas. Mensaje. Mensaje. Editar. Interacto. Y ahora editamos el mensaje. Hola. Papi. Pai. Coma. Pai. Papi. Papi. Espacio. Te quiero. Por ejemplo. Quiero. Es la nueva línea. Mira. Mira. La tarea. Tarea. En la carpeta. Carpeta. Please. ¿Vale? Please. Punto. Nueva línea. Y ahora besitos. Besitos. ¿Vale? Porque queda así como muy fácil. Nueva línea. Ya lo tenemos. Deja cuenta. Cuenta por omisión. Y ahora elegimos la cuenta por omisión. Magnéticos grupos. Marca de selección. Cuenta por omisión. José Vicente González. José.gr. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Esta. José Vicente González. José.gr. Esta mía. ¿Vale? Por ejemplo. La personal. ¿Vale? Cuenta. Mensaje. Editar. Extensión. Al final del texto. ¿Vale? En este caso. Evidentemente. Sería la cuenta de nuestra hija. ¿Vale? Aquí. La cuenta. José Vicente González. Esta sería la cuenta de nuestra hija. Magnéticos. José Vicente. Cuenta por omisión. Yo os la dejo por omisión. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces es la cuenta de Marta. El mail. Imagen. Resultados. Opción. Y ya lo tenemos. Dejar. Vista. Horizont. Registro. Biblioteca. Descripción. Entonces ahora lo guardamos. Esto. Guardar. Interactuar con cuadro de diálogo. Cancelar. Sin título 4. Y pondríamos. Deberes. Deberes. Marta. Marta. Cancelar. Guardar. Guardar. Por omisión. Botón. Guardar. Descripción. Bot. Y aquí lo tenemos. Y entonces ahora ¿qué hacemos? Pues por ejemplo. Desquick. Time. Player. FaceTime. Dosis. Finder. Aquí voy a documentos. Promociones. Carpeta. Por ejemplo. Promo Interpodcast. MP3. Audio. MP3. Pues dejo esto. 21. Deberes. Promo Interpodcast. Ernesto M4. Audio. MP3. Promo Interpodcast. Ernesto M4. Promo Interpodcast. MP3. Audio. Promo Interpodcast. Vale. Pues la traigo a Deberes. Marta. Deberes. Marta. Carpeta. Aquí. Hoy 23. Abrir. Selección. Visualización. Y ahora en teoría. Tiene que venir. Pegarito. Una fila añadida. Mail. Papi. Ya tienes las tareas. Ventana. Editar texto e inserción al principio del texto. Hola papi. Te. Quiero. Mira. Portografía y grama. Mensajes. Tabla. Ya está. 95 de 6.415. Ya salió. Se ha enviado la respuesta. Botón. Filda. ¿Veis? He dejado en la carpeta la tarea. Que bueno. Ha sido un MP3. Da igual. Y el mail directamente ha dicho. Pum pum. Nada. VoiceOver lo ha leído un poquito. Porque le ha dado tiempo. Pero enseguida ha saltado el cohete. Bueno. Este es el primer paso de Automator. Tomároslo con mucha paciencia. Pensad primero. ¿Cómo vais a hacer la pizza? Si redonda o cuadrada. La base. ¿Cómo la queréis? Y luego los ingredientes. Siempre es lo mismo. Automator es una pizza. Cuando comáis ahora pizza seguro que os acordaréis. Bueno chicos. Chao chao. Y Academy continuará pues con otra de nuestras lecciones. que bueno pues últimamente parece que os están gustando. Chao chao. Que no me enrollo. Adiós. Chao chao. 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 Chao chao.